Hoy es el Día Mundial de la Televisión y en este marco hemos decidido preguntarles a nuestros compañeros del SQCS qué significado tiene para ellos la televisión y que nos cuenten su experiencia en este medio. El 21 de noviembre es el Día Mundial de la Televisión, una efemérida impulsada por la ONU desde el año 1996 y que busca propiciar el uso responsable de la televisión como uno de los principales canales de difusión de información pública. Platíquenos qué significa para usted la televisión. La televisión es un medio masivo que ha forjado varias generaciones en todo el mundo y en nuestro país, pues fue sobre todo para la cuestión del entretenimiento y nosotros estamos aquí en un canal que es cultural y educativo, que es un poquito más allá del entretenimiento, entonces sirve para llegar a gran parte de la población. La televisión significa uno de los mejores descubrimientos, una de las mejores actividades que ha hecho el ser humano, que a partir de la televisión el mundo cambió, eso significa para mí, la televisión vino a cambiar totalmente al mundo. Bueno, para mí la televisión significa magia, significa crear imaginación. La televisión ha sido por muchos años el medio de entretenimiento por excelencia de todos los mexicanos y contribuir al trabajar en ella es una gran satisfacción. Yo creo que significa esa posibilidad y ese escaparate de entregarle algo a la sociedad cuando te toca ser parte de ella. Aunque para las generaciones actuales se puede pensar que el internet es el medio de difusión más importante, lo cierto es que la web ha ofrecido a la televisión nuevas herramientas y recursos que más que desplazarla la han potenciado, como por ejemplo las difusiones en directo y el acceso a contenidos audiovisuales desde cualquier lugar y desde cualquier dispositivo. En tres palabras, ¿cuál es su experiencia en la televisión? Conocimiento, crecimiento y retroalimentación. En tres palabras, mi experiencia en la televisión diría alegría, diría amor y pasión. Tiempo, maravilla y gratitud. Ayuda en Huracán. Pasión, información y entretenimiento, eso y muchísimo más es la televisión. Yo soy Lucy Valdés, síganos para más contenido en todas nuestras redes sociales. SQCS, más cerca de ti.